Los que con lágrimas sembraron, con regozir, donde sus lágrimas dejaron. Hermosas plantas crecerán. Los que con lágrimas sembraron, hermanos, oh Señor. Aleluya Señor amado, los que con lágrimas sembraron. Con regozir, José Marán. Música Donde sus lágrimas dejaron. Hermosas plantas crecerán. Música Andando irá, llorando irá, pero feliz eso será. Andando irá, llorando irá, pero feliz eso será. Música Oh gran hermano, hermana Cristina Fock, brazos hermana, oh Señor. Música A los hermanos, a los que la dicen desde Estados Unidos, brazos por su apoyo. Música 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 Andando irá, llorando irá, llorando irá, pero feliz eso será. Música 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 Gracias.